El seminario menor se convirtió en el recinto de las bodas de oro del escautismo en Jesús María y Colonia Carolla. 50 años nada más y nada menos. Nos cuentan ellos justamente cómo han vivenciado estas tres jornadas a puro scout siempre listos. Tomás Iván Estigarribia. ¿Cuántos años tenés Tomás? Nueve. ¿Y de qué grupo sos? Malvinas, Argentina. Bueno, contame, ¿qué estuviste haciendo hoy? A la mañana nos despertamos y empezamos a jugar porque es el segundo día del Cádiz 5. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Es un campamento distrital. ¿Y qué hacen en este campamento distrital para los que no saben? Ese yo no sé. ¿Ya no sabés? No, yo no. ¿Es la primera vez que venís? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿pero cómo la pasaste? Bien. Fantástico. ¿Cómo es tu nombre? Benjamín Díaz. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés Benja? Siete. Siete. ¿Y de qué grupo sos? De Malvinas, Argentina. ¿De Malvinas también? Bueno, contame, ¿qué estuviste haciendo en estos días? Jugamos rato, todo. Y después más jugamos una guerra de agua y todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estuvo bueno, re bueno o buenísimo? Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre, amor? Jazmín. ¿Jazmín? ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Contame, ¿qué hiciste en estos días? Y estos días estuvimos ordenando la carpa con unas compañeras mías y estuvimos jugando y divirtiéndonos. ¿Eh? ¿Con qué otra cosita? A ver. ¿También jugaste al agua? No, vamos a jugar ahora. ¿Ahora? ¿Arman ustedes las carpas? No, vinimos un poco tarde, vinimos a las una y media ayer y los otros Roberts y Scout vinieron un poco más temprano y armaron las carpas y todo. Bien. ¿Vos qué sos en la escala de los Scouts? Eh, yo sería... ¿Lovata? Lovata. Lovata, muy bien. ¿Caballero su nombre? Lisandro Tomás Alcedo. Lisandro. A ver, levantamos. Ah, ahí está. ¿Cuántos años tenés, Lisandro? Ocho. Ocho. ¿Y qué hiciste vos en estos días? Lovata. He jugado con mis amigos el básquet. Acomodamos la carpa. ¿Hace mucho que viniste a Scout? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos años? Dos. ¿Cuántos años? Dos. ¿Dos años? Sí. ¿La pasás bien? Sí. Fantástico. ¿Tu nombre? Milagros. Milagros. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Ocho? ¿Vos también sos Lovata? Sí. ¿Sí? ¿Y pensás seguir en Scout por el resto de tu vida? Uh-huh. ¿Por qué? Contame. Porque hacen cosas divertidas. ¿Sí? ¿Hiciste muchos amigos? Sí. Mateo. Mateo, ¿cuántos años tenés? Diez. ¿Y de qué grupo sos? De los Lovatos. ¿De los Lovatos? Bien, pero ¿qué grupo Scout por el pañuelo? El Martín Güeme, el 2-15. Muy bien. ¿Y qué estuviste haciendo estos días? Estuve jugando, pasándola bien y acomodando la carpa. ¿Hiciste amigos de otros grupos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y estamos esperando que se termine allá en la pileta. Muy bien. ¿Y después Chapuzón? Sí.